Hola que tal amigos de Jestor, soy tu amiga Nanana. El día de hoy les voy a abrir un booster de Sun and Moon, Crimson Invasion de Pokémon. De Pokémon y en este booster vamos a encontrar unos monos feos como... ¿Qué dice aquí? De Pokémon, Nihilego, GX, Booth, Walla... Bueno, ¿Para qué nos hacemos? No tenemos que abrir. Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Dice Cartana, GX, Reunas, Goose Lord, GX, Canel Silvani, Orioles, Salón, Defender, Islas y bla, 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 bla. Vámonos. Se ve bonito. Listo. ¿Verdad? Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Sobre número uno! No voy a ver, es que estos todavía no conocen el nombre file. Muy bien. Gastly. Hondor. Staryu. Jack Ma'o. Shelmet. Gurgeist. Octlari. Nuestra energía. Gastron. Una energía. Conte una energía. ¡Ay, mira qué bonita! Esta. Esta la andamos buscando. Y... Mawil. Listo. Y nuestra carta código. Rigo. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos. Aquí tenemos a... Swinub. Trainer Picking. Red Card. Así. Y nuestra carta código. Muy bien. No olviden suscribirse. Tendremos aperturas de cajas de Boosters. Pokémon. The Bootyfite. The Vanguard. Remoraid. Aron. Garrablast. Swablu. Pungkaboo. Ah, sí. Ya me acordé de este. Sharmet. Mamoswine. Energía. De esta. De esta. Y nuestra. Emolga. Ana. Es una normalita. Wow. Se me fue. Una Lolan. Graveler. Y una Trainer. Fighting Memory. Ok. Mi carta código. Ahí está. Acacnea. Suinub. Mankey. Aaron. Corpish. Axel Gore. Ah, miren. Ay, este es. Olo. Muy bien. Regirock. Una carta energía planta. Una Trainer. Los Amin. Una Waifu. Y. Un Haunter. Una Trainer. La Dashing Punch. La Cangurerita. La Cangurerita. Ok. Nuestra carta código. Acá no se me fue ninguno. Acá no se me fue ninguno. Acá no se me fue luego. Es el. Ah, sí. Miren. Aquí esta era. Olo. Este es Sharmet. Ah, esta otra también era Olo. Wargast. Ya. Ahora sí. Ya decía yo no poníamos. Datos no están mal. Ahí está. Muy bien. Ok. Execute. Wedlin. Shellos. Bunelby. Cagnet. Ah, este me gusta. Ah. Este es un Olo. Houndor. Hydraibon. Energía Metal. Trainer Gladion. Ingeniero. Agustando este. Es. Chino. Lairon. Y carta código. Ah, mi chino. Ahí está mi chino. Corpish. Shellos. Deino, Alolan Goudut, Mil Tank Olo, Komo O, Energía Agua, Dijors B, Axel Gore, Kakuna, y Carta Código y Carta Código y Carta Código y Carta Código. Bunelbi, Bunelbi Olo, Primape, Primape, si Primape se pronuncia, ay mira esta es de figuritas, no hay otra. Energía de eléctrica, Mil Tank, ah no si fue el otro. Y un Trainer Sea of Nothingness, no, Nothingness, y Energía Control Energy. Muy bien, aquí tenemos otro en nuestra Carta Código. Ok, aquí tenemos, ah, ok, muy bien mis Dribos, ay mira. Chimecho, Chimeco, no Chimeco va a ser. Carro Blast, Suablu, Punkaboo, ah, ah, que salió allí, ah, Gogout, Gogout, si que es Olo. Y tenemos a Silvani GX. Va muy bien, muy bien, aquí lo ponemos. En Energía Fuego, Grumping, Grumpit. Esta Radia, y Counter Capture, The Trainer, y Energía, digo este, Carta Código. Ok, aquí tenemos a Zalandit, Mankey, Cubone, Execute, Magikarp, ay este está chido. ¡Ah! 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 Oranguru, ah, Olo, muy bonito. Y acá tenemos, ah, Lolan, Executor y Ex. ¡Ja, ja, 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 ja! El dragón que no parece dragón. Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, nomás es el hecho otro vistazo porque... Ahí está, muy bonito. Energía Fuego, este, este, Pino Fuerza. ¡Ah! Sí, Pilos Wine. Trainer The Boarded Field. Y Soy Lowe's. Carta Código. Salieron muy juntitos esos GX. Ya no nos va a dejar divertir, más o menos que salga otra cosa. Ay, miren ustedes. Estuful. Misdribus. Kimeko. Carrablast. Suablu. Una Lolan Jiodut. Eh, Olo. Ahí está. Ahí está. Escavalier. Ah, sí, caballero. Energía Metal. Gastrodome. Ah. Conta de Energy. Mi Wild. Ok. Carta Código. Carta Código. Ok. Aaron. Stardew. Con ese mismo el retro. Jackmo. Oh. Free... Fibas. Fibas. Stuful. Regigigas. Olo. Ah. Beware. Olo. Bueno, más bien. ¿Cómo se llama? Este. Olo. Y, bueno, otra. Energía Oscura. Kakuna. Dashing Punch. Trainer. Trainer. Physic Memory. Estas son acá. Y, carta Código. No. Ahí está, ¿verdad? Uh. Ahí está. Numel, Chimeco, Boon Elvin, Kara Blast, Spoink, Deino Olo, Starmie, de figurita, y Energía Fuego, Emonga, Alolan Graveler, Fighting Memory, The Trainer, y Cartacodigo. Remorade, Aron, Staryu, Yagmo, Fivas, Remorade Olo, Regice, Energía Hada, Azel Gore, Trenelos Amin, y Staravia. Cartacodigo, ¿Veis? Se siente muy negado. Ah, esto no lo hagan. Ok. Ok. Ahí está. Es el mejor. Corpish, Xelos, Deino, Alolan Yudut, Remorade, Brain Aip, Olo, Altaria. Ay, mira. ¿Dónde se me está el rato? Eléctrica, Trenelblatión, Sin Chino, y Lightroom. Cartacodigo. Ay, kawaii. Jigglypuff, Houndor. Ok, aquí después esta pequeña pausada por fallas técnicas. Disculpen. Houndor. Pikachu. Pikachu. Pichetitos. Skidoo. Starling. Mucho kawaii ahora. Alolan Yudud. Olo. Type Null. No, caray. Este no se que sea. Ahí sí. Ahí está. Energía Planta. Countercatcher. Fighting Memory. Y Counter Energy. Y Counter Energy. Muy bien. Y Carto Código. Ahí está. Ok, Michino, Corpish, Shellos, Veino, I want you dude, Piloswine, 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 Olo, Staraptor, Energía, Agua, Miltank, Sea of Nothingness, Control Neche, y Cartacodio. Muy bien, aquí tenemos al Monkey, Cubone, Execute, Magikarp, Michino, Trainer Sea of Nothingness, Olo, Gurgaste, Energía, Picking a Red Car, Trainer, Digersby, 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 muy bien, y Hakamo, oh, Cartacodigo, y si, vamos a la mitad, a la mitad, ahí vamos. Ah, crecían, vamos a que, Cacnea, muy bonito, Misdribus, Shelmet, Suablu, Suinub, ah, Sichino, Olo, muy bonito, muy bonito, muy bonito, más bonito no puede ser, Houndoom, bueno, sí puede ser más bonito, Energía, Lucha, Piloswine, The Bullet Feel, Trainer, y Suilos, en el Cartacodigo, muy bien, ahora vamos aquí, muy bien, ok, Zalandit, Monkey, Cubone, Execute, ok, Magikarp, Alolan, Maruak, 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 Olo, Registin, ah, el Partacodero, Energía, Metal, Emolga, Mawil, Grumpik, y Cartacodigo, y Cartacodigo, ah, el Chimeco, Bunelby, 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 Carablast, Spoink, Zalandit, Execute, Execute, y tenemos una Lolan Golem GX, muy bien, Energía Hada, Kakuna, Trainer Dashing Punch, Trainer Physic Memory, y Cartacodigo, muy bien, aquí tenemos un Deino, Stardew, Punkaboo, Snuffle, Alolan Geodude, Gastly, que esté solo, Mammoth Wine, no, Mammoth Wine, Mammoth Wine, Energía Agua, Trainer Pladion, Lairon, Alolan Graveler, y Cartacodigo, muy bien, aquí tenemos un, Numel, Chimeco, Bunelby, Carablast, Spoink, y un Type Null, Alolan, Olo, Vitrill, Energía Oscura, Axel Gore, Losamin, Trainer, y Staravia, Cartacodigo. Perrito, Hondur, Pikachu, Cachetes, Kido, Starling, Nomel, Aron, Aron, Olo, Cacturn, Energía Eléctrica, Trainer Sea of Nothingness, Miltang, Cinchino, y Cartacodigo. Ah, gusanito. Ok, Wheatly, Minchino, Scorpish, Gastly, Aaron, Ah, un Corpish, Olo, Cameroon, Energía Psíquica, Trainer Counter Capture, Trainer Fighting Memory, y Energía Counter Energy, y Cartacodigo. Ah, Balita de Godón. Con un Jigglypuff, Houndour, Pikachu, Skinner, Starling, Un Jerry, Regirog, Olo, Regigigas, Energía Fuego, Deborefield, Trainer, Soy Lows, Gastrodome, y Cartacodigo. Ahí está. Ay, perdón, en los goceos, pero tengo que, mire cómo, muy bien, ya casi, ya casi. Ahí está. Eh, tenemos a Misdribus, Shelmet, Suablum, Suinub, Jigglypuff, Gastly, Olo, y tenemos un Buzzwall, Dx, ah, no manches, esto parece una cucaracha con Clembutero, mmm, vamos a ver. Eh, Energía Planta, un Trainer Picking Red Card, Diggersby, Hakamo O, y, digo, carta código. Ahí tenemos, a ver si ahora sí se queda ahí, no me pone, no me pone a pasear. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos un, Yakamo O, Carraplas, Fibas, Zalandit, Coupon, Alolan Graveler, Olo, Eh, Aranguru, Ok, Pequen Pasa, Aranguru, Energía Lucha, Eh, Trenelos Amin, Eh, Hakamo, digo, Hakamo O, Haunter, y, carta código. Cacnea, Misdribus, Xelmet, Soablum, Soinur, Energía Contra Energy, Olo, Octileri, Energía Hada, Emolga, Mawil, Y, Grumpik, Cartacodio. Muy bien, más bien, más. Estrellita con, Stardew, Pukaboo, Alolan Yudut, Stuflul, Cacnea, Diggersby Olo, Primape, Energía Oscura, Trainer Physics Memory, Staravia, Y Pilos Wine, Y, Carta Código. Aquí está, abriendo cancha. Aquí tenemos, Pesecito con, Mayukar, Bunelby, Xelos, Remoraid, Mankin, Mankin, Milotic, Milotic, Oh, mira, está bonito, Olo, Y, si, Cartana GX, Ok, Energía Psíquica, Trainer Gladion, Lairon, Y, Alolan Graveler, Y, Carta Código, Ay, perdón, Deino, Stardew, Punkaboo, Stunful, Stunful, Si, Stunful, Alolan Yudut, Skido, Olo, Krautau, Krautau, Nga Planta, Lairon, Kakuna, Axel Go, Y, Carta Código, Ehhh, No, también no se acaba, Perfecto, Casi, Ok, aquí tenemos a Milchino, Corpish, Gastly, Aaron, Deino, Misdribus, Olo, Ah, esta como me gusta, Y, T, Cartana GX, Ah, Pero el arte, Este, El Chido, Verdad, Ahí está, Energía Metal, Sea of Nothingness, Trainer, Miltang, Sin Chino, Y Carta Código, Houndor, Spawn, Misdribus, Pikachu, Chimeco, Bedrill, Olo, Nano, Dano, Rive, Energia, Agua, Diggersby, Trainer Fighting Memory, y Trainer Dashing Punch, Carta Código, Lusanito, Narizón, Weedley, Minchino, Fortuny, Corpish, Gastly, Aaron, Jigglypuff, Olo, Mismayus, ese también no es el único, creo, Energía Eléctrica, Trainer de Borefield, Soy Lose, Soy Lose, Gastrodome y Carta Código, ¿sí? Ok, aquí tenemos, Carraplast, Feebas, Zalandit, Cubone, Wheatly, Feebas Olo, Jerry Rock, Energía Fuego, Emolga, Trainer Countercatcher y Mawil, Mawil, Energía, Digo, Carta Código y finalmente El último sobre... El último Suinub, Numel, Minchino, Execute, Jigglypuff, Houndoom, Olo, Wigglypuff, Energía, Lucha, Luzamin, Trainer, Hakamo O, Mihaunter y Carta Código, muy bien Pequeña pausa para que chequeemos nuevamente lo que nos ocurrió Muy bien, y regresamos Aquí tenemos para empezar Algo así Sí, todas estas cartas fueron cartas, 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 cartas comunes Muy bien Aquí tenemos nuestros trainers Luego aquí tenemos energías Que no salieron Que no salieron Ok Esta fue una de las energías Olo que no salieron Estas son cartas Rivers El Beaver, Type Null, Rick Ice y Go Goat Cartas Rivers Ok Cartas Olo Que fueron bastantitas Ah, sí, aquí tenemos nuestro más coquete de todas Que es el Pikachu Cachetes Y nuestras energías que ya se me estaban pasando Cartas Código Ok, y sí Y aquí está lo Very Special Lo Very Special Lo Very Special Que nos salió Que es un Cartana GX El Full Art Luego tenemos un Cartana GX 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 Buzz Wall GX Que es la cucaracha con esteroides Alolan Golem El Alolan Exeggator Están acá el Full Art, acá el bonito Y el Silvani GX Ahí sí Ah, me quedé ciego Sí, muy bien Bueno, esta coca está muy coqueta Les agradecemos su atención No olviden suscribirse Tenemos, eh Manejamos juegos de Pokémon Eh Booty One Digo, Booty Fight Bangor Waze Y... Sí, casita Funkos Funkos también Bueno, hasta luego Que estén bien Bye Bye Hi H Hi 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 Gracias.